Un positivo balance hicieron las autoridades de tránsito del municipio de Ocaña en lo que respecta a la accidentalidad durante el fin de semana. El jefe operativo del área de tránsito, su intendente Nicolás Pedrosa, afirmó que los ocañeros están atendiendo las medidas. Gracias a Dios se hizo un control efectivo en diferentes partes del municipio, sitios estratégicos como la entrada al municipio de Ocaña por el CESAD y la entrada al municipio de Ocaña por el lado de Cúcuta. Entre tanto, para el secretario de Movilidad y Tránsito, Mar Lomeneses, este es un avance positivo en el trabajo que se adelanta para contrarrestar la accidentalidad y las muertes por estos hechos en el municipio. Eso es un resultado de los decretos que se han venido emanando por la administración municipal y por los respectivos controles y las campañas pedagógicas que se han hecho. Es decirle a la comunidad ocañera, felicitar por la aceptación que tuvo por la medida y esperemos que este comportamiento sea repetitivo durante todos los fines de semana, ya que viene una época donde se aumentan las celebraciones y las distintas festividades por fin de año. Otra de las medidas que están cumpliendo los ocañeros tiene que ver con el decreto de pico y placa en la zona céntrica de la ciudad. Se han inmovilizado casi vehículos por pico y placa en lo que va del decreto. Gracias a Dios pues la gente está acatando aquí la norma y están cumpliendo los ciudadanos ocañeros. Lo que sí casi no están cumpliendo es con lo del casco. O sea se les ha hecho mucho comparendo, se les ha inmovilizado mucho a las motocicletas pero la gente aquí no agarra. Y todos los días se les inmovilizan 30, 40 motocicletas por no llevar el casco y siguen con la misma situación. Veo unos infractores que se les inmoviliza la moto hoy y pasó mañana otra vez sin casco. Además se ha tenido bastante cumplimiento según el jefe operativo del área de tránsito del decreto que prohíbe la circulación de motocicletas después de las 10 de la noche los fines de semana.